No sé cómo pudieras entenderme El miedo despierta el dolor Tengo que encontrar No estaré conmigo Que me intereses en mí Tengo que encontrar No estaré conmigo Que me intereses en mí No estaré conmigo Tu refugio encontraré Después de la enfermedad Cairá El sol Tengo que encontrar No estaré conmigo Que me intereses en mí Tengo que encontrar No estaré conmigo 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 ¡Gracias! En la habitación, se nos oirá los ritos de placer Y él nos curva, nos confundirá hasta llegar en nuestras almas uniró Suatúlse hasta volverme, hasta kalmar y su expansión será mar Y él nos curva, nos confundirá hasta llegar en nuestras almas uniró ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la habitación, se nos oirá hasta llegar en nuestras almas uniró ¡Gracias por ver el video! 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 Detrás de esa risa loca hay un gran padecer Pena, una dura pena Llevas una simila máscara para poder ocultar Esta realidad es olvidar Tu fama ya es conocida Ya no eres de confiar Eres cosa de un solo día El tiempo ya ha pasado Tu cuerpo tratado está En penumbra solo has quedado Mácaras en la ciudad 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 Vamos a pasear en la nave espacial Mácaras en la ciudad 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 Desde el computador, desde el computador Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Vamos a bailar a la ciberteca Con el computador, desde el DJ Hoy que estaré no logra más Entra la volvistad Entra la volvistad Entra la volvistad Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Quiero llevar ya las estrellas hasta que se acabe el universo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 Baila para mí una vez más, que de la lujuria probarás Muévete bien que quiero sentir tu corazón Magasultar, Magasultar Eres mi demonio de algodón, la mujer que quema mi interior El sueño prohibido en mi habitación Eres mi demonio de algodón, la lujuria, la desesperación El sexo prohibido para los dos Que comience el juego El sueño de algodón, el sueño de algodón, el sueño de algodón Seré un ser maldito, apacado y opuscado por causar temor Y mira, no tengo nada, intenta darme color Y mira, no creo en nada, son fríos, mi corazón Y pago orgulloso dentro de las sombras con mi propio error En tu rostro me ha impactado, me ha dejado el silencio, creo es un error Y mira, no tengo nada, intenta darme color Y mira, no tengo nada, son fríos, mi corazón Y mira, no tengo nada, son fríos, mi corazón Y mira, no tengo nada, son fríos, mi corazón Me oculto entre mis llagas oscuras Con lamentos, con mi propio horror Te observo a la distancia Y siento que das vidas de corazón Y mira, no tengo nada Intentarme con yo Y mira, no creo en nada Sonido es mi corazón Creaste miles, pasmos Renacen mis temores al pedir perdón En tus sueños me tocaron Una lágrima derramo Creo en tu amor Y mira, no tengo nada Intentarme con yo Y mira, no creo en nada Sonido es mi corazón Y mira, no creo en nada Sonido es mi corazón Y mira, no tengo nada Intentarme con yo Y mira, no creo en nada Sonido es mi corazón Y mira, no creo en nada Sonido es mi corazón Y mira, no creo en nada Sonido es mi corazón Enmarcado estoy, mirando en la pared Logro digital, pensamientos en dirección Todo golpe más, lleno de despertar Es el sueño que está conmigo, gracias de seguir Quisiera huirte a hablar, pensar que estás aquí Intentar alcanzar, al final de sufrir Empieza a oscurecer, invade el miedo Con reflejo estar alrededor Veo una ciudad, llora en libertad Y vuelve a mantener ¿Cómo es peor? Todos sí, cómo es peor ¡Como el efecto! ¡Como el efecto! ¡Como el efecto! En cada lugar, todo parece igual Siento mis manos como un espejo 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 Mi marido no voy a estar aquí, restando tu conciencia me voy a divertir. Mi marido es un poco de acción, me apuesto de moda como me doy un Dios. Mi marido es un poquito, mi marido es un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escapados. el control, escapa del control, escapa del control, escapa del control, grita lo que sientas, no grita lo, no te cuelgues, y escapa del control, 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 escapa del Escapa del control 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 ¡Suscríbete! 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 Tuve el sentimiento que todo estaba bien Pero ahora sé que otra vez me equivoqué Toda la confianza hechada a perder Un nuevo enemigo tú tenías que ser Recuerda que todo estaba bien Recuerda que todo se acabó Recuerda que ahora me siento traicionado ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos caminos tengo? Tengo que recorrer Para saber que es tiempo Es hora de partir Los perros se destrozan Sobre el pavimento, hambre en el cielo y la carne brilla al sol La par de luz intenso, brillo de ojos muertos Olor que refugie las sombras de miedo Y desendiaré las casas y el fuego a deserrío Inventaré justicia donde no exista el perdón La noche quiere ponerme otra vez Pero ya estoy listo para hacerlo nuevamente Desalto este viento amarrado a la tierra Grandes montañas rodeándonos Junto a un santo y a un asesino Vamos a hacer terrorismo sobre los campos de trigo Y hasta el fin de la verdad Para decir la falsedad Me salvaré derramando toda mi brutalidad Me expací en tu aire, en tus manos y en tu fe Me expací en tu aire, en tus manos y en tu fe Deja el viento irse con tu cielo y tu mar Deja el viento amargo con mi absurda decisión De no afrontar tu encanto Quieren parte de los dos Y esperé Y esperé Y ést39 Y esperé Y esperé Y esperé Y esperé Y en mi súplica me he honrado, atado, siempre a mi lado, atado, me he callado. En quien fuiste, lo viste a que la luz, entendimos y apagamos con nuestro olvido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!